Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva. Muchas gracias, muchas gracias, ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras y legisladores. Esta será la última intervención, con la última de las reservas que los grupos parlamentarios hemos realizado. Estas han sido horas agotadoras, pesadas, incómodas, cansadas. Aunque resalto que sin enfrentamientos, sin violencia, concibilidad, argumentos, a la actitud facciosa, les ofrecimos unidad a 36 oradores en casi 24 horas ininterrumpidas. 136 personas utilizaron esta tribuna para expresar sus ideas, su inconformidad, su preocupación. Con los trámites parlamentarios, se discutió con amplitud y libertad. 136 oradores en casi 24 horas ininterrumpidas. 136 personas utilizaron esta tribuna para expresar sus ideas, su inconformidad, su preocupación y sus razones para aprobarla. La mayoría calificada expresó de manera contundente la aprobación de esta reforma en lo general. Hemos contribuido en esta primera etapa formal al anhelo del pueblo de México o de su mayoría. Podemos decir con orgullo, quienes votaron por nosotros, no los traicionamos. Quienes votaron por nosotros, les cumplimos. Cumplimos con la patria. Cumplimos con el México que reclama justicia. Y que quiere terminar de una vez por todas con la putrefacción en los órganos de impartición de justicia, cuyo déficit se agranda y en donde los lastres se acumulan y se acrecentan. Por eso entiendo la preocupación de muchos y muchas adversarias. Esta es una reforma innovadora, única en el mundo. Tenemos la convicción de que el sistema de justicia mejorará. Tenemos la convicción de que tenemos la razón. Tenemos la convicción de que terminaremos con el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la venta de la justicia al mejor postor. Eso ya no podemos admitirlo. Eso ya no podemos aceptarlo. Quiero aclarar, porque afuera se confunde y algunos también lo hacen. De los más de 50 mil trabajadores y empleados que integran este poder, la reforma que discutimos sólo impactará en mil seiscientas personas. 3.3 por ciento del poder judicial de la federación. No se disminuye en nada. Esta reforma no modifica prestaciones laborales, económicas ni de seguridad social. Tampoco afecta a 14 de las 17 categorías que integran la carrera judicial. Les ofrecemos disculpas a quienes no piensan como nosotros. Voltaire, ese enciclopedista francés que debemos de releer, aunque algunos no consideran que sea su frase, decía Puedo estar en desacuerdo contigo, estoy en contra de lo que digas, pedoraría mi vida porque lo digas. ¡Que viva la libertad! Gracias a todos. Ciudadano presidente, retiro mi reserva. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Suscríbete al canal!